Hola a los amigos cinefilosa, amigos amantes del buen cine y de las producciones audiovisuales en general. Aquí tu amigo Pablo Pallaco un nuevo video, un video informativo, pero a la vez yo creo que algo que te va a servir, sobre todo si eres amante al género de horror, del género de terror, del suspenso de todo este mundo, porque al parecer ya hay fecha de estreno para los premios Fangoria Chivesau 2024, ¿no? En este caso, hablándote un poquito rápido de estos premios, son unos premios que se entregan, al parecer todos los años, a partir de 1992. Mira que tu servidor, genuinamente, no tenía idea, se entregan pues en este caso justamente a una ceremonia, a las mejores películas de terror y películas de suspenso. Entonces, todas las películas de las que te he hablado, que tiene que ver con terror, todas las películas que te he hablado del suspenso, incluso series, pues están emocionadas porque saben que aquí pueden ganar pues nominaciones, pueden irles muy bien y pues en este caso estamos súper bien porque sobre todo, si eres amante de los videojuegos de terror, han añadido una nueva categoría pues que es mejor videojuego, ¿no? En este caso pues la votación va a agarrar de lo que es 2023 y la mitad de 2024, quiere decir, hasta lo que pasó del año anterior, es decir, el mes pasado de junio, ¿no? En este caso pues hay muchas películas que están nominadas, te podría hablar de ellas, así que es lo que vamos a hacer, agárrate, tú tranquilo, y vamos a hacer como una reflexión rápida a quién podría ganar aquí, de las que conozco, obviamente, porque pues son muchas. Por ejemplo, las categorías son, mejor película de estreno general, está Abigail, el resurgimiento de Evil Dead, el primer presagio, Goxilla menos uno, piscina infinita, tarde en la noche con el diablo, Megan, hispanos satánicos, háblame y cuando el mal acecha. No sé realmente quién aquí le daría el premio porque pues todas las películas tienen lo suyo, en este caso en estreno general, yo voy a apostar Goxilla menos uno, no sé, me cae bien Goxilla, porque incluso he visto Megan, pero no creo que Megan realmente le pueda ganar incluso a títulos como Devil Dead, pero bueno, son cosas de gustos. Mejor película de estreno limitado, está Telarañas, Hombres de Ennis, Vi el televisor brillar, Las aguas afuera y Carne adecuada. No sé realmente aquí quién ganaría, así que déjalo en los comentarios. Siguiente categoría, mejor película de estreno en streaming, está Nadie te salvará, Enfermo, Totalmente Asesinado, VHS 85 y Donde el diablo vaga. Por gustos personales, yo le doy mi voto aquí a VHS 85 porque soy un fan a muerte de lo que es VHS, me encanta, o sea, te recomiendo incluso, ve a verlas si no las has visto para que entiendas por qué le tengo un cariño a estas películas. Ahora bien, mejor ópera prima, aquí sí va a estar complicado porque no las he visto, pero igual vamos a ver, La chica negra enojada y su monstruo, nacimiento y renacimiento, vive en el interior, esta aquí está complicada, Shinamaring, Stock Motion, no sabría decir aquí en quién va a ganar, vamos a darle el mejor, por el título, no sé, La chica negra enojada y su monstruo. Suena interesante, no suena interesante. Mejor película interracial, La mesa de café, Exhumación y Nefasto, Huesera, La mujer de los huesos, Cuando el mal acecha. Me voy por Huesera, mejor película internacional. Ahora bien, mejor desempeño de líder, esa sí está complicada porque incluso está larga, pero vamos a leerlo ya, sabes que soy malo para los nombres, agárrate para mis momentos donde voy a decir mal las cosas, pero es lo que hay, ¿no? Está Tobin Bell, Sierra X, David Dams Malchian, Una noche con el diablo, Caitlin Dever en Nadie te salvará, Nell Tiger Free en El primer presagio, Catherine Newton y Lisa Frankenstein, Lupita Nyong'o, Un lugar tranquilo día uno en Mindstone, o en este caso, pues conoces a Mindstone por la película, pues en este caso que puedo ubicar que es Pobres Criaturas, Pobres Criaturas Pobrecitas, ya como tú le quieras decir, ¿no? Está Lily Sullivan en Evil Dead, El Ascenso, Sidney Swinney en Inmaculada y Sophie Wilder en Háblame. Wow, son muchas categorías todavía, ¿cuántas nos faltan? Ay, nos faltan algunas categorías, ¿no? Mira, creo que el video se me va a alargar muchísimo, pero te haces una idea, ¿no? Te haces una idea a todo lo que tiene que ver con estos premios, más que nada, ¿no? En este caso, rapidito, está mejor, bueno, ya hablamos de esta, ¿no? Si no, mejor interpretación de reparto, mejor director, mejor guión, mejor fotografía, los mejores efectos de maquillaje, los mejores efectos especiales de criaturas, mejor diseño de vestuario, mejor puntuación, mejor largometraje documental, mejor serie y mejor videojuego que está, y mejor serie o miniserie de ficción. En videojuego, pues te voy a leer las que son, si eres amante de los videojuegos, pues déjamelo aquí abajo, está Alan Wake 2, Dead Space, la nueva versión que salió, está Payaso Asesino del Espacio Exterior, si no buscarás, eso es una película realmente, puedes ir a buscarla porque existe, de cine B, Resident Evil 4 Remake, y La Masacre de Texas, también el videojuego que hay. Ahora bien, yo creo que en este caso están muy bien desarrollados estos premios, y tú te preguntarás por qué, y es que si te das cuenta, hay una especie de, de historial, una especie de tendencia de que para ganar premios Oscar, realmente la categoría de terror, horror y suspenso, la tienen más difíciles que las categorías como dramas, y entre otros, ¿no? Tú sabes, estos géneros que pues siempre la gente le llega, es emotiva, porque generalmente en las películas de este estilo, de terror y horror, horror, no hay el, digamos que la capacidad, porque estamos hablando de otro tipo de narrativa, yo creo que está muy bien de que en este caso, pues, si lanzas una película de terror, tengas la posibilidad de ganar un premio que te ayude, sobre todo en tu carrera, pues para que te abra más posibilidades, porque pues es lo mismo con los Oscars, si ganas un Oscar, pues obviamente te abre posibilidades para nuevos proyectos, es lo mismo que en el fútbol, Balón de Oro, te abre posibilidades más equipos, y así, cada vez que tú recibes un premio que está, pues, en tu categoría de súper importancia, yo creo que te hace bien para tu carrera, así que pues, en este caso, que están súper, súper padres, pero como te digo, yo no sabía que estos premios vienen a partir de, dice, a partir de 1992 los premios se ampliaron y se inauguró una ceremonia anual para entregar los premios, a partir de 2015, Fangoria también entrega premios a series de televisión, eso sí, a partir de 2015 dijo, ¿sabes qué? Las series de televisión, pues en este caso, como la nueva serie de Chucky, que también la vi por ahí, está nominada, pues, creo que está súper padre, yo no sabía que existían, igual esta es una información que, si te gusta el cine y todo lo que tiene que ver, si te quieres llegar a esto, pues mira, tienes un premio al cual apuntar, en caso, pues, de que te digas, no, es que solo quiero ganar un Oscar, mira que hay más premios, además de los Oscars, que pues mucha gente apunta, porque en verdad ayudan bastante para la trayectoria de uno como productor, como director, como actor, como tú lo quieres ver, pero pues te ayuda bastante, así que déjame tus comentarios, búscate la lista, voy a ver si te puedo dejar la lista en la caja de aquí en la descripción, para que lo leas con calma, también si quieres, y pues ahí vas diciendo quiénes son tus favoritos, así que pues déjame un comentario, por favor, si es la primera vez que uno de mis videos, chécate un poquito a mi canal, tengo bastante contenido que sé que te va a encantar, así que si te gusta, suscríbete, y pues igual déjame, voy a ver un comentario ahí de todo el contenido, así que nada, mis amigos, mis amigas cinefilas, aquí tu amigo Pablo Padilla, y ya sabes, nos vemos en un próximo video, chao.